Un mejor espacio. La sala de partos del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón fue remodelada con una inversión de 150 millones de colones. Se instalaron tres aires acondicionados para la sala de expulsivo y de labor, además de la estación de enfermería, zona de posparto inmediato y camas de reposo de sala de parto. También se instalaron los gases medicinales, se adquirieron nuevas lámparas quirúrgicas y se hizo mantenimiento a todo lugar, incluyendo cambio de iluminación, cielo raso, pintura, piso y demás. Y los funcionarios se sumaron aportando a la estación de enfermería. En plena pandemia pudimos comenzar un proyecto de hace muchos años, es un proyecto que se ha ido posponiendo y que hasta en septiembre del 2020 se puso en marcha. El proyecto básicamente inicialmente era solamente la colocación de los aires acondicionados en toda esta área, en la sala de labor, en la sala de expulsivo y posteriormente se fueron agregando cosas. Estas remodelaciones son consideradas muy buenas por parte de las pacientes. Aquí nos encontramos a Marjorie Concepción, vecina de Río Sereno, en la zona sur, quien dio a luz por primera vez y dijo que estar en un lugar confortable ayuda a la recuperación. Bueno, la atención espectacular y las instalaciones están buenas. Sí, y bueno, fue un parto rápido a pesar de ser primeriza y bueno, gracias a Dios aquí ya tengo la bebé. Bueno, y me imagino que recibir a su bebé, ser primeriza y todo también ayuda mucho que la cama es muy confortable, que el espacio está en muy buenas condiciones, me imagino. Así claro como no, es muy cómoda la camilla, sí. Eso es importante, entonces usted se siente cómoda. Así claro como no. Este es el fin primordial en el área de maternidad de este centro médico. La idea es, y para eso trabajamos todos los días, día a día, de mano con enfermería, que es importantísimo el aporte que ellos dan, junto con el equipo médico, de proporcionarle a la paciente un diagnóstico, una atención humanizada, un parto, ese momento tan importante verdad, para la mujer, que es conocer a su hijo o hija. Esta es la idea, verdad, que la paciente sienta, se sienta feliz, se sienta contenta, se sienta bien tratada, se sienta como lo es, verdad, una experiencia increíble. Este proceso de mejoras comenzó desde el 2017, luego de que se adquirieran siete camas eléctricas en prelabor, dos camillas modernas para el parto más acogedoras, donde la mujer hasta decide la posición en que desea tener a su hijo. Se ha venido trabajando poco a poco, la idea es poder llegar a tener una maternidad con todas las condiciones requeridas para el beneficio de las pacientes y también, pues, por qué no decirlo, para la comodidad también de los funcionarios de la institución, verdad. Y las inversiones continúan, pues dentro del presupuesto 2021 se espera la compra de nuevo equipo para el área. Se tratan de oxímetros de pulso neonatal, monitor de signos vitales de pared, monitor de signos vitales portátil, lámpara de exploración de pedestal, doppler fetal, lámpara de cuello de ganso, luz LED y rodines, equipo de ultrasonido gineco-obstétrico y gabinetes de pared para la red de datos. Esto conllevará una inversión de 69 millones de colones. Donde vamos a tener dos oxímetros de pulso neonatal, que es muy importante para el momento del nacimiento del bebé, si lo requerimos o si hay que dar alguna reanimación al bebé, vamos a contar con dos. Vamos a tener también monitores de presión arterial para cada cama de expulsivo. Tenemos también monitores fetales, dos, doppler fetales también y la compra de un nuevo ultrasonido. Bueno, eso es importante porque aparte del ambiente, el equipo es importante. Sí, exacto. Obstetricia y ginecología sin tecnología no se puede, ¿verdad? Siempre tenemos que tener los mejores equipos y en cuanto al ultrasonido, que es el equipo que se va a comprar, pues también que sea tecnología de último, ¿verdad? Cabe indicar que durante el 2020 en esta área se atendieron 2.570 nacimientos. Gracias. 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 Gracias.